¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Cela, vengo de Perú. Me acompaña Osvaldo Rojas, debe ser un conocido vuestro, de México. Ese es el link, corto, el charcat, para que ustedes puedan entrar a la página de cuentas. Perdón, perdón, es que cometí un error. El link que pusiste, lo compartiste nada más a hosts y panelistas. Lo estoy recompartiendo en este momento a todos. Ya, ya está a todos. Yo había puesto otro link de Developers Google, perdón. Pero ese otro link que puse nada más era, se me había quedado guardado en el caché. Era un link para que me explicaba cómo podías usar una herramienta que empaquetaba el PWA que haces con Apex para ponerlo en el Play Store. Pero bueno, es otra historia. Es otra sesión. Aquí igual lo comparto. Lo comparto aquí. Acá está en el slide. Le estoy compartiendo mi pantalla en estos momentos. Y acá está el charcat y acá está el código de QR para que puedan entrar a la cuenta gratuita de Oracle Cloud Infrastructure. Les da, aparte de los servicios free, que llamamos en Oracle Cloud, son servicios que siempre son gratis, con una cantidad mínima de capacidad. Además de eso, se les da también una bolsa de crédito de 300 dólares para que puedan instanciar servicios como Kubernetes, servicios como DevOps, como los que vamos a ver aquí. Para que también ustedes puedan aprovechar la plataforma por un tiempo de 30 días. Bien. Muy bien. Entonces, tomen nota del link. También nos pueden escribir por el chat para saber que ya han podido ingresar al link sin ningún problema. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Déjenme, me regreso a la página inicial. A ver, voy a regresar a la página principal. Muy bien. Aquí están viendo un poco de código que ya les voy a mostrar cómo funciona. Muy bien. Muy bien, compañeros. Hoy vamos a ver lo que es OC DevOps en acción. Vamos a experimentar, a poner, digamos, manos en acción lo que es en el servicio de Oracle DevOps. Es un servicio bastante bueno que les va a ayudar a simplificar la experiencia del desarrollador para poder desplegar de forma automatizada, para entregar software, desplegar sobre tanto clúster Kubernetes, sobre funciones o sobre máquinas virtuales. También soporta distintos targets para que ustedes puedan acelerar esta entrega de software que nosotros tanto buscamos. Este es un poco la agenda de lo que vamos a ver hoy día. Rápidamente vamos a hablar un poco de vos, van a conocer el servicio. Vamos a hacer un Hang Sons Lans práctico, donde ustedes pueden ver y pueden experimentar con la solución. Y luego vamos a plasmar una arquitectura de microservicios en la herramienta para ver cómo interactuamos con ella, cómo hacemos lo que hacemos diariamente, codear, programar, cómo hacemos aplicaciones escalables y cómo la herramienta nos ayuda a poder desplegarlo de forma rápida. Estos son nuestros datos. Cualquier consulta, a duda, que surja quizás después de la presentación y digamos que pueden hacerlo al eslace de Software Guru. Ahí también estamos nosotros como parte de la comunidad, pero también pueden contactarnos por algunas LinkedIn o por Twitter, que normalmente estamos nosotros también ahí conectados. Aquí le voy a dar pase a Osvaldo, Osvaldo Rojas es, él es mexicano, él es parte del equipo de Oracle, digamos, del equipo de productos de Oracle, que son los que están ahí desplegando todos los servicios a nivel worldwide. Y sin más que decirles, ahí está Osvaldo. Hola Osvaldo. Muy buenas, ahora sí que buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y que nos permitan compartir con ustedes un poco de la experiencia del conocimiento. Yo soy Osvaldo, con muchos años de experiencia en desarrollo de software. Actualmente trabajo en el Mexican Development Center. Y el Mexican Development Center a nivel mundial Oracle tiene tres centros de desarrollo bien importantes. El primero ubicado en la India, el otro en los Estados Unidos y por supuesto en México somos más de 2.500 ingenieros de desarrollo de software que estamos participando en todas estas iniciativas donde hacemos despliegues de los productos de Oracle, los diseñamos, los implementamos y los desplegamos en todas nuestras regiones de cloud. Entonces, pues para mí es bienvenido. Qué bueno estar interactuando con la comunidad de desarrollo mexicana y latinoamericana. La verdad es que día a día Oracle es una de las compañías de tecnología que tiene aquí su centro de desarrollo de software. Y bueno, cada vez que damos estas pláticas, compartimos un poco también lo que hacemos en este centro de desarrollo, ¿verdad? Es una gran oportunidad. Cada día crecemos muchos, necesitan muchos ingenieros de software en el país. Y bueno, como les digo, Oracle es parte de esto. Y ahí siempre me gusta por explicar qué es D-Box, ¿verdad? Hay muchas definiciones de D-Box. Y una que a nosotros, a mí, en lo personal me encanta, es la capacidad de entregar el software con calidad, por supuesto, a grandes velocidades. Es lo que hacemos en Oracle. Este es un nuevo rol. De hecho, tenemos muchos ingenieros de D-Box. Lo que buscamos es, con todo el nacimiento de cloud, es automatizar todo y hacer más fácil toda la entrega de los productos de desarrollo de software. Aquí en México hacemos productos de bases de datos, de cloud, de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Y usamos todas esas herramientas que ustedes van a ver ahorita con Carlos para hacer esto. No sé si me ayudas con la siguiente lámina, Carlos. Claro que sí. Ahí estamos. Espérate que no se ve la lámina. ¿No ven la lámina? No. No, ahorita se dejó de compartir el desktop. No sé si puedes volver a compartir. Claro que sí. Perdón, perdón, perdón. Pensé que estaba compartiendo. A ver, un minutito. Pero bueno, mientras Carlos nos ayuda con esto, les sigo platicando, ¿verdad? ¿Qué es el DevOps? Hay muchas definiciones. Listo. Yo les recomiendo. Sí, gracias. Hay muchos libros. Jen King es uno de los que escribe. Pero bueno, ¿qué es el DevOps para nosotros en términos prácticos? Es crear software con mucha calidad y mucha rapidez para sacar estos temas, ¿no? DevOps no nada más es la tecnología, las herramientas que usamos. Es todo un tema, un cambio de cultura y de filosofía que se basa en algo que a mí me encanta, que es experimenta y equivócate rápido, ¿verdad? Entonces, el cloud que ustedes ahorita, Carlos, les dio esa liga busca que ustedes puedan experimentar, que ustedes puedan aplicar sus conocimientos y demás. Y bueno, el proyecto Finis es uno de los libros que en lo personal yo les puedo recomendar a todos aquellos que se van a iniciar en estas áreas. Es uno de los nuevos roles que nacen hace unos cuantos años. Les comento que en Oracle, por ejemplo, tenemos muchos ingenieros de DevOps que estamos generando y automatizando todas las regiones. Oracle tiene más de 30 en el mundo. Y automatizamos todo esto. Y es la entrega rápida de tecnología usando procesos y, por supuesto, tecnología, ¿no? Estos procesos que usamos para todo esto, pues, bueno, les puedo comentar anteriormente los grupos de desarrollo separados de los grupos de soporte, de los grupos de testing. Hoy todos trabajamos basado en servicios. Un servicio puede ser servicio de Apex, que fue la plática anterior con Mónica. Tenemos un servicio. Entonces, atrás, los que desarrollamos Apex, los que operan Apex, los que soportan Apex, todos estamos viendo un servicio. Y lo entregamos. Cuando ustedes entran a la página de Oracle, estamos entregando más de 20,000 releases de software sin que ustedes se den cuenta y sin afectar la calidad del servicio. Entonces, pues, bueno, eso es lo que lo definimos. Yo les comparto todo este tema del proyecto Finis. Estos actores como Jen King son algunos de los que escriben y les digo, es conocimiento nuevo de hace 2013 para adelante donde se está escribiendo esta historia. Las compañías como Oracle, pues, bueno, usamos muchos ingenieros de D-Box, que es entregar productos. Miren lo que pasa, ¿por qué D-Box, verdad? Yo les comentaba, en el Centro de Desarrollo de Oracle, que está ubicado físicamente en la ciudad de Guadalajara, ahí tenemos a estos ingenieros que estamos haciendo despliegues de software más de 24,000 por día en tiempos de entrega de minutos con alta confiabilidad y respuesta rápido ante cualquier error humano o de software que tenemos, podemos regresar muy rápido. Y, bueno, hay otras compañías, ¿no?, que a nivel de Facebook, por ejemplo, hace frecuencias de despliegue de un día, también hace tiempos de entregas de este nuevo software que libera en horas con alta confiabilidad y con respuesta rápida hacia los clientes. Y, ¿qué pasa en el mundo empresarial? Las empresas de tecnología como que llevamos un ritmo muy fuerte, estamos sacando productos y servicios, y sobre todo servicios muy rápido. En el mundo empresarial, donde se necesita muchos ingenieros de D-Box, pues hay frecuencia de despliegue de uno a tres meses en promedio. Esto se hace en entrega y la confiabilidad de lo que uno libera puede ser medio bajo. Entonces, la respuesta del cliente también puede ser bajo medio. ¿Qué significa eso? O sea, que, ¿cómo automatizo todo el ciclo de desarrollo? Desde que planeo el código, desde que lo codifico, desde que hago testing, todo el ciclo de desarrollo de software, ¿cómo lo automatizo con todas estas herramientas? Y es parte de que ahorita les platico un poco de la cultura, de cómo lo hacemos adentro de Oracle y los despliegues, cómo lo logramos así, sin que ustedes, con esa consola que ahorita Carlos va a usar, ustedes estamos liberando muchos cambios sin que se han impactado en la respuesta. Y cuando encontramos un error, porque acuérdense que el mundo del software está lleno de bugs, rápido tenemos la capacidad de hacer rollback de todo esto. Bueno, todo esto es lo que Carlos nos va a ayudar en las siguientes horas, a la siguiente hora, a poder visualizar las herramientas que usamos. Viene una serie de herramientas que nos permiten automatizar, que nos permiten hacer que nuestros desarrollos sean mucho más eficientes, que se hagan despliegues, mucho más eficientes de desarrollo de software, nuevos productos, sin estar afectando nuestros ambientes totalmente productivos. Entonces, pues bueno, si me ayudas con la siguiente, que ya creo que con eso me despido, me va a dar mucho gusto estar contestando sus preguntas a través del chat. Y ya aquí yo le doy la palabra a Carlos para que nos lleve ahora al mundo de las tecnologías que usamos para automatizar estos despliegues de software, ¿verdad? Entonces, hay una gran oportunidad en el mundo empresarial, muchos ingenieros de deep bugs son necesarios. Y, pues bueno, muchas gracias por su tiempo y espero que se diviertan y aprendan con Carlos en todo este nuevo viaje hacia cómo hacemos los despliegues de deep bugs con todo lo que es tecnología nativa de cloud. Gracias. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. De hecho, Osvaldo es un gran profesional destacado en Oracle que trabaja en el centro de desarrollo. Él es el que genera los despliegues de los servicios junto con su equipo. Claro, en todos los servicios de cloud que Oracle tiene dentro de su portafolio. Y lo despliega no en un data center, ninguna, ni solo en México, ¿no? Se despliega a nivel worldwide en las distintas regiones. Oracle Cloud tiene ya alrededor de 37 regiones hoy en día. Está, ya anunció que va a liberar unas 15 regiones más. Entonces, sincronizamos relojes, desplegamos servicios, desplegamos nuevos features de los servicios existentes. Y todo esto con la mayor transparencia para los clientes que son muchos clientes alrededor del mundo que usan los servicios de Oracle Cloud. Nada más déjame contestar una pregunta que nació aquí y me dice que Oracle dejará de manejar al año las versiones que lanza. En el cloud estamos sacando nuevos release de versiones cada tres meses. Nuevo release mayor porque, como ustedes sabrán, por ejemplo, ahorita estamos en la versión 21 y, bueno, estamos quedando la 23 y la 24 internamente. Entonces, en el mundo de cloud todo cambia y los despliegues se hacen cada tres meses un nuevo release mayor que le llamamos. Perdón, es que no pude ponerle contestar aquí en el chat. No me preocupes. Muy bien. Adelante. Gracias, Osvaldo, por esa respuesta. Sí, efectivamente, ¿no? Y ahora, ¿cuál ha dejado de hacer hace muchos años solamente una empresa que desarrolla bases de datos, ¿no? Todos los conocemos porque es su producto, digamos, que más revolucionó en el mercado de los datos, pero Oracle también, acuérdense, nosotros como desarrolladores sabemos que Oracle también tiene lo que es Java, el lenguaje de programación, tiene distintos otros productos que nos permiten a nosotros desarrollar software de calidad, software empresarial, sobre escalable, ¿no? Y todas esas buenas prácticas ahora que Oracle está, digamos, tiene la nube para poder innovar y seguir ya generando productos, ahora nos orientamos a servicios. Y acá le vengo a presentar uno de los servicios que tenemos en cloud, que es Oracle OCI de DevOps, ¿no? Es una plataforma completa, yo le llamo una plataforma completa porque nos ayuda no solamente a hacer CI, compilar, ¿no? Probar nuestro código, ejecutar herramientas de validación de código estático, ¿no? Sino que nos permite no solamente generar el delivery, sino que también nos permite desplegar nuestro artefacto, pero con las estrategias más modernas y confiables que tenemos para ofrecer. Y acá, como vemos, DevOps no solamente es, este, digamos, codificar y desplegar, sino todo, hay una serie de pasos que nos hacen que el software que entregamos sea un software robusto y confiable, ¿no? La idea de DevOps es poder dar la mejor calidad entre la fricción de generar más cambios al software, más releases, más cambios, más features mayor o minors, pero también a la vez también aumentar y crecer la confiabilidad del producto. Entonces, esa fricción que existía hace 10 años de que el operador o los de operaciones querían que despliegues menos veces para que el software siga más estable, hoy en día eso ya no es posible porque cada vez el mercado exige nuevas capacidades, nuevos features, entonces el software tiene que mantenerse altamente cambiante, pero también tenemos que tener prácticas para poder mejorar también la confiabilidad. Entonces, DevOps nos ayuda a tener esos dos mundos integrados. La plataforma acá, aquí les voy a comentar rápidamente a High Level qué es lo que hace la plataforma, aquí voy a seleccionar un poco el puntero. Cualquier consulta o duda, por favor, les pido que lo pongan en el chat, todas las preguntas son válidas, ninguna pregunta es obvia, aquí en software, en tecnología, todas las preguntas nos ayudan a aprender, bien. El servicio cuenta, el servicio de Oracle de DevOps cuenta con distintos flujos, distintos stages o capacidades para hacer CI y CD, ¿no? Primero, tiene embebido un repositorio Git, un repositorio de código basado en Git, donde también puedes, no necesitas necesariamente tener un repositorio de código externo, podrías usar el repositorio de código interno, pero también te permite integrar con otros repositorios más populares del mercado como GitHub, GitLab o Bitbacked Cloud, ¿no? Este servicio nace con la premisa de no ser un servicio que solamente funciona para la nube de Oracle, sino es un servicio open source, que de hecho, más adelante les voy a comentar que tiene integraciones con otras herramientas que complementan ciertas etapas del producto. Entonces, normalmente nosotros hacemos, cuando hacemos, cuando diseñamos un pipeline, tenemos una etapa para hacer build, para integrar el código de todo el equipo de desarrollo, lo corremos, lo compilamos, corremos pruebas, testeamos el artefacto que efectivamente haga lo que, digamos, para lo cual fue fabricado, entregamos un artefacto en distintos formatos, puede ser un contenedor, puede ser un war, un jar, dependiendo de la plataforma en la que vas a desplegar, ¿no? Y artefacto se integra a distintos repositorios o artefacto repositorios de OCI, puedes integrar directamente con el container registry, que es un registro para imágenes containerizadas, o puedes integrarlo con artefacto registry, ¿no? Para poder subir archivos genéricos, estos dos servicios que tiene Oracle Cloud y lo brinda como un servicio son compatibles con herramientas conocidas que tenemos como Jfrog o como Docker registry, son totalmente compatibles, entonces no es necesario reescribir un artefacto o preparar un artefacto solamente para este tipo de registro, eso es lo interesante. y luego que nosotros tenemos digamos entregado el artefacto procedemos a hacer un despliegue, como despliegue tenemos diversas estrategias, unas compañías despliegan en ambientes previos o en ambientes staging área, como le llaman algunos, son ambientes previos donde primero validan el artefacto, muchas compañías tienen varios ambientes, tienen ambientes de QA, ambientes de UAT, ambientes de reproducción, de performance, etcétera, entonces tú puedes seleccionar en un pipeline un ambiente staging donde puedes correr pruebas integrales, es un ambiente de pruebas y donde tú puedes una vez que las pruebas integrales te da cierta confiabilidad o cierto coverage de tu producto puedes concatenar acciones como aprobar el deployment a un ambiente siguiente o ambiente productivo y una vez que tú puedes aprobar esto puede ser automático puede ser una aprobación manual también tiene esas capacidades tú puedes desplegar esto en un ambiente con distintas estrategias y tenemos hoy en día estrategias tipo blue green estrategias tipo canary canary release donde te permite inclusive aumentar un poco mejor la confiabilidad del producto de cara a tus usuarios y de como ambiente final o como target el servicio soporta máquinas virtuales puede ser si tu aplicación digamos requiere instalarse en máquinas virtuales puedes integrarlo con máquinas virtuales integrar con oracle kubernetes engine que es la distro digamos de kubernetes de oracle cloud infrastructure se integra de forma nativa y también se integra con functions es nuestro servicio serverless en oracle cloud entonces puedes aplicar estrategias modernas de despliegue indistintamente ocurriendo la mayor parte de host plataformas que normalmente usamos para desplegar arquitecturas modernas un poco de los pilares en los que se basa este servicio el servicio de oracle devops permítenme voy a poner el puntero bien el servicio de oracle devops se basa en tres principios en la automatización es un servicio que está orientado a automatizar entonces si tú digamos no 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 todo digamos lo quieres este plasmar con pasos manuales el servicio te 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 enfoca a que tú puedas automatizar algunos pasos que normalmente los podemos hacer manual te te da ciertas herramientas ciertas digamos archivos declarativos que ahora justo lo vamos a ver en la demo utiliza como archivo declarativo una estructura basada en YAML normalmente es YAML para poder describir los pasos del build y obviamente eso nos ayuda a hacer un workflow más customizado en lugar de utilizar digamos un interpretador propietario tú puedes plasmar unos steps en un YAML y tú puedes indicar ahí qué tipo de pasos quieres hacer desde pasos simples como un SSH entonces te permite también tener esa flexibilidad la seguridad es un servicio que está asociado con Oracle IAMM que es el digamos el rol o el servicio que nos da el airbag de acceso de perfiles hacia la plataforma de Oracle Cloud si tú si tú tienes un tenant o cuenta de Oracle Cloud puedes asociar tus usuarios al servicio no tiene esa capacidad y también puedes aplicar políticas por ejemplo puedes hacer que cierto rol o cierto equipo solamente puede hacer CI y otro equipo puede hacer el CD que digamos tienes responsabilidades de de manejo de artefactos diferentes también lo puedes hacer con las políticas de seguridad y lo importante es que el servicio está siendo gobernado monitoreado y también está siendo observado con los con los servicios nativos de Oracle Cloud para poder ver los logs observabilidad ver en qué punto se se detuvo en qué punto está cuáles son los errores puedes hacer un drill down sobre los logs entonces te permite tener una visibilidad de qué está pasando también con tus con tus staging y bueno y tiene las posibilidades el rollback ese es un feature también que se ha agregado ahora que es un feature nativo que automáticamente puede hacer rollback detectando el estado del servicio independientemente de sobre qué plataforma despliegues Kubernetes Functions o máquinas virtuales tú puedes hacer un check es solamente un check que le habilitas en el deployment si encuentras fallas en el servicio automáticamente te regresa la versión anterior en la parte de CI o en la parte de integración per se el servicio de Oracle Cloud DevOps tiene una particularidad que es no es un servicio que se basa en el número de digamos de usuarios ¿no? sino es un servicio que se basa básicamente en el cómputo que quiere decir que tú vas a pagar por el cómputo de procesamiento que requiere tu aplicación para hacer compilaciones para hacer entrega ¿no? y también se basa en el storage de los artefactos de hecho es un servicio más predecible porque no está asociado a un número de equipos o de usuarios y tiene una licencia por usuario porque es un poco complejo de gestionar ¿no? entonces está basado en el consumo de cómputo por eso que le decimos que es un equipo es un es un servicio serverless porque puede escalar de acuerdo al número de pipelines que tú puedas agregar a la herramienta bueno les comentaba que tiene integraciones con otros servicios también más adelante vamos a ver un diagrama muy parecido y está integrado con servicios de seguridad como las bóvedas o volts de seguridad para la gestión de secretos llaves certificados el servicio también puede integrarse al volt para poder descargar certificados o secretos para no digamos colocarlos o quemarlos como le decimos aquí en el código en duro ¿no? para que tu secreto no esté en código al momento de hacer un build o no requieras de una bóveda interna que tienes que estar convirtiendo desde tu propio volt Oracle Cloud DevOps puede integrarse con un volt y puede a partir de ahí descargar el secreto y poder inyectarlo al pipeline y para la parte de sede tiene también features de lo que es estrategias de despliegues como les comentaba Blue Green o Canary puede desplegar en múltiples regiones puedes seleccionar un environment y puedes indicar cuántos environments y cuántas regiones puede estar tus clusters y con el mismo pipeline puedes hacer despliegues simultáneos o escalables en múltiples ambientes o múltiples regiones eso también es una ventaja tiene integraciones con tiene un plugin de Jenkins que básicamente puedes tú hacer el build o el CI digamos con Jenkins si tienes ya flujos de Jenkins armados ya hechos y tu compañía ya trabaja con Jenkins puedes hacer el CI o preparar tu artefacto con Jenkins y tiene un plugin para que luego ese artefacto se pueda disparar un deployment y desplegarlo en Oracle Cloud en Oracle Cloud infrastructure usando el flujo de deployment o el pipeline de deployment que tú definas en Oracle DevOps es como que decir el 50% del pipeline lo ejecutas en Jenkins y el otro 50% o el deployment digamos ya lo ejecutas usando Oracle DevOps eso es más o menos como luce la herramienta tiene una interfaz gráfica para poder diseñar los pasos puedes ver los pasos que se van ejecutando tiene un log también donde tú puedes ver qué está haciendo puedes buscar en el log o descargarlo también y puedes entrar al detalle de cada step y ver también el log específico de ese paso aquí les comento rápidamente que está funciona con otros repositorios de JIP también como les comentaba al principio tiene integraciones con JIP Lab con JIP Hub y ahora también último no está aquí en la PPT pero también tiene integraciones con Bitbackup entonces tu código puede estar siendo gobernado por esas herramientas de versionamiento de código y tú puedes asociarlo al servicio para que tus despliegues o tus pylines puedan coger el código desde ahí funciona más o menos así esta es la parte del Jenkins puedes hacer tu build si recuerdan que estábamos viendo que tenía dos partes el servicio el build pyline y el deployment pyline en la parte de build pyline lo puedes usar integrando Jenkins también tienes si tú tienes tu artefacto en Jenkins corres el build en Jenkins haces tus pruebas en Jenkins y Jenkins tiene un plugin para que tú puedas entregar este artefacto a los registres de Oracle Cloud Infrastructure y a la vez dispara un trigger una vez que termine de compilar y las pruebas pasen correctamente dispara y dispara al trigger de deployment el cual esta estrategia de despliegue está diseñado en el servicio de Oracle Cloud entonces es como que las dos herramientas se complementan para finalmente desployar en los ambientes de Oracle Cloud Infrastructure además además de Jenkins GitHub DeepLab Bitbucket también tiene integraciones nativas con Spinnaker por ejemplo si tú ya tienes o tu empresa tiene ya digamos PyLimes ya en Spinnaker y digamos y trabaja con múltiples nubes con Oracle Cloud con Azure y digamos que el estándar de uso es Spinnaker para desplegar en nube también puedes integrarlo con un PyLines de Spinnaker desplegando tiene acá un conector un plugin donde funciona de forma similar tú puedes desplegar en una parte usando Spinnaker y luego disparas su trigger hacia el deployment con Oracle DevOps y Oracle DevOps ya se va a encargar de poder desplegar esto en Oracle Cloud en Kubernetes o en Functions entonces aquí aquí la la intención de este servicio es que no podamos hacer este lock-in con que solamente funciona con servicios de Oracle sabemos que el mercado no trabaja así que los developers en sí no trabajamos así entonces se integra con distintas herramientas populares y que usamos normalmente en el mercado ¿no? bien esto ha sido un poco un resumen del producto del servicio qué es lo que puede hacer con qué se integra si tienen algunas consultas por acá vamos a ver estoy revisando si tienen algunas dudas consultas nos pueden comentar sin ningún problema ¿vieron? vamos a empezar ahora esta es una arquitectura de referencia bien esto es como como digamos se compone el 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 producto de Oracle DevOps y con qué servicios complementarios este funciona y trabaja en Oracle DevOps puedes crear un proyecto que puede ser una una aplicación que se está desarrollando ¿no? y puedes utilizar el repositorio de código para desarrollar las librerías de tu proyecto o parte de tu proyecto o si tu proyecto es es una arquitectura de microservicios cada servicio o microservicio puede tener su repositorio de código independiente ¿no? como nuevamente usamos en un equipo de alta performance de desarrollo ¿no? tú tienes varios equipos de desarrollo colabora y desarrolla en ciertas partes de todo el sistema entonces un sistema podría ser un DevOps Project un proyecto cada parte del sistema según cómo se distribuye el equipo de desarrollo puede tener gobierno sobre un repositorio de código entonces a través de cada repositorio de código se generan se crean pilenines de CI y pilenines de CD de deployment en el build tú puedes agregar múltiples etapas como ya vimos en las pantallas anteriores puedes agregar etapas para run etapas para compilación pruebas etcétera tienes un lienzo en blanco un yaml declaration donde tú puedes agregar distintos pasos en el deployment también tienes distintas estrategias de despliegue o digamos si tú despliegas de forma tradicional también lo permite porque puedes establecer cómo quieres que se despliega tu aplicación y finalmente tienes el target que es digamos en este escenario vamos a utilizar un Kubernetes un OKE y que este a su vez necesita y utiliza los contenedores o los registros de llámese container registry o artefacto registry y que finalmente todo este flujo de despliegue está siendo gobernado y notificado a través de servicios nativos de OCI a través del login service se loguea cada acción que sucede aquí y si detectas el login service puedes colocar políticas o alertas de umbrales o por cierto tipo de patrón si se detecta errores digamos un tipo de patrón de error puedes configurar para que el notification service te mande un correo te mande un SMS te mande un push notification lo que finalmente el equipo requiera para ser más dinámico para poder revisar el estatus del deployment que tú hiciste puedes dejar corriendo tu despliegue demore lo que demore haces otras actividades y todo está automatizado y te va a notificar qué pasó ¿bien? entonces esa es este un poco la arquitectura de referencia de cómo en qué otros servicios utiliza el proyecto de Oracle DevOps y la arquitectura per se que vamos a utilizar de proyecto es un microservicio basado en Helidon que es un framework de programación basado en Java para desarrollo de aplicaciones ligeros como microservicios servalés o funciones vamos a utilizar Helidon vamos a utilizar Java 17 es una aplicación sencillo que se va a conectar este microservicio se va a conectar a una base de datos Oracle que está en cloud que es una base de datos autónomos y va a consumir una información sencilla esta es una demo no vamos a hacer algo muy elaborado pero va a consumir cierta información que finalmente lo va a brindar y lo va a exponer a través de un servicio REST bien entonces aquí vamos a interactuar con el entorno de Kubernetes con contenedores con el ingress controller y demás esa es la arquitectura de la aplicación que vamos a usar de Sample bien y bueno esta es otra vez la cuenta si aún no se han registrado o no han adquirido su cuenta gratuita aprovechen les doy unos 20 segundos para que puedan entrar a Link y puedan tener su cuenta de Oracle Cloud y puedan replicar lo que vamos a hacer aquí en el laboratorio puedan usarlo puedan probar el servicio les doy un dato un dato importante Oracle Cloud digamos si tú desarrollas en Java si eres desarrollador Java y quieres generar aplicaciones nativas digamos con con el bien era el bien es el es un nuevo motor de high performance para poder generar imágenes nativas o Liglotab funciona para Java para otro tipo de lenguajes también pero si quieres experimentar con el bien el bien Enterprise es un servicio de costo ¿no? tenemos el el bien open source que lo puedes también usar pero si quieres experimentar con el Enterprise para ver todas sus otras capacidades Oracle Cloud Infrastructure te da el acceso gratuito a interactuar con el bien Enterprise sin requerir de licencia aprovechen la suscripción para que también puedan experimentar desarrollar aplicaciones microservicios y puedan compilarlos con el bien bien estos son los pasos más o menos para que ustedes se guíen ustedes entran al link les va a aparecer esta pantalla donde pueden ustedes llenar los datos su nombre de qué país son estos son la digamos los datos de la cuenta una vez que tú creas en Oracle Cloud tienes que colocarle un nombre de cuenta un account name datos de la persona un usuario password es normalmente el usuario admin el primer usuario el usuario root y una vez que tú seleccionas una o pones los datos de la cuenta te va a pedir información personal un correo electrónico una dirección normalmente todas las nubes lo solicitan para digamos tener o saber que no es un robot quien está creando las cuentas masivamente ¿no? sino una persona y con eso son suficientes los datos con eso Oracle Cloud va a aprovisionar tu cuenta no demora más de dos minutos es un un aprovisionamiento rápido seleccionas antes una región por defecto donde vas a a comenzar a interactuar con Oracle Cloud y cuando ya termina el aprovisionamiento te sale una pantalla similar a esta donde sale donde ya puedes interactuar con los servicios y todo y todo el el portafolio ¿no? aquí te sale también el créditos disponibles en su caso que están usando la cuenta del evento tienen alrededor de 300 dólares de crédito disponible y también le sale algunos servicios con esta etiqueta que dice Always Free Eligible donde este servicio es siempre gratuito lo puedes crear y así tú digamos consumas todo tu crédito estos servicios puntualmente son gratuitos y no consumen nada de créditos consumen cero de créditos ¿no? lo puedes usar Bien esta es la guía del laboratorio es un laboratorio de Oracle que está preparado para unas 5 horas así que nosotros lo vamos a resumir ya tengo preparado cierta parte del laboratorio cierto avance para no demorarnos tanto pero básicamente lo que vamos a hacer aquí es configurar el tenant aprovisionar la infraestructura algunos pasos de esto ya lo tenemos hecho vamos a crear el proyecto de VOS vamos a configurar el repositorio de código y vamos a comenzar a armar pipelines de integración de despliegue y vamos a comenzar a hacer acciones basadas en Git Actions también entonces vamos a eso voy a abrir el link acá hay una pregunta si pueden compartir la guía claro que sí lo vamos a compartir déjenme abrir un ratito aquí este es el link se los voy a pasar a todos perdón ahora sí les pasé al chat me confirman si lo ven acá también lo voy a abrir este es el link este es un laboratorio práctico donde te te indica que se va a hacer los requisitos tienes que tener tu cuenta de Oracle Cloud ciertos requisitos de configuración que básicamente es lo que yo les venía comentando y una vez que tengas todo tu cuenta habilitada acá están los pasos también para que tú creas tu cuenta de prueba también los puedes ver aquí te va a llegar un correo donde tú tienes que habilitar tu cuenta después que tú colocas tus passwords ¿no? y una vez que ya tengas la cuenta habilitada empieza el laboratorio con la creación de el ambiente ¿no? del tenancy en sí mismo y acá hay unos scripts que están subidos a un GitHub y donde hay ciertos pasos pero como les comentaba los pasos son bastantes grandes es un laboratorio que tiene varios pasos varios pasos y pues nos demora mucho tiempo y yo ya lo tengo resumido y se lo voy a mostrar aquí de forma más resumida la aplicación que vamos a utilizar es vamos a reconectarnos la aplicación que vamos a utilizar es esta es una aplicación le voy a pasar también el link para que lo puedan ustedes ver en el chat es una aplicación oficial de Oracle que es es un sample basado en Helidon y esta aplicación como podrán ver tiene digamos todos los 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 archivos los archivos de configuración el código fuente tiene todo digamos la evolución del proyecto porque es un proyecto en sí de open source que bastantes personas contribuyen y comienzan a hacer cambios esta es la aplicación que vamos a utilizar y básicamente le voy a mostrar aquí esta es mi tenant mi cuenta yo ya lo tengo habilitado y la aplicación se compone de base de datos Oracle aquí vamos a entrar a una base de datos autónomos database vamos a hacerlo rápidamente este autónomo database como podrán ver es una base de datos simple vamos a ingresar acá acciones ahí está y voy a entrar al modo developer de esta base de datos web para poder ver para poder enseñarles que tiene esta base de datos que no es una es una base de datos muy simple esta es la base de datos ese es el SQL developer web seguro ustedes lo conocen y he creado un usuario para esta aplicación específicamente que es el Helidon Labs tiene dos tablitas que vamos a utilizar vamos a hacerle un select a Helidon Helidon Labs a la tabla de stock level por ejemplo vamos a verlo y acá está es una aplicación de stock como su nombre lo dice es una aplicación de un store que tiene que gestionar un stock de productos entonces este store sus productos que tiene hoy en día son cuatro cuatro productos lapiceros borradores libros cada uno si tienes algún dato y vamos a usar esta base de datos simples como para poder usar el microservicio que está desplegado y que consume esta información bien esta es la base de datos tenemos también les comentaba tenemos un clúster de Kubernetes que lo vamos a ver ahorita acá quiero asegurarme que tenemos todo lo necesario para ejecutar laboratorio tenemos un clúster de Kubernetes voy a usar este de aquí le damos unos minutos que carguen mientras carga eso en la sección de containers tenemos los clústeres de Kubernetes per se tenemos el container registry el container registry hoy en día por ejemplo tenemos dos aplicaciones dos contenedores uno es el store manager el otro es store front el que vamos a utilizar esta aplicación es el store front ok ese es el store front y acá yo tengo despegada la versión 1.0 de unos demos anteriores esta es la aplicación store front y vamos a ver el Kubernetes también acá está supongo que está habilitado es la versión 1.21 me sale el warning de que es una versión que no es la última versión que tiene o que ya dispone Oracle Cloud sino que podemos hacer el update para efectos del laboratorio no lo requerimos tiene un opult un opult que tiene dos worker nodes que también están habilitados y están que trabajan este es el IPM point y vamos a utilizarlo también para ver el código bien entonces hoy en día este clúster de Kubernetes en este momento ya tiene desplegada la versión 1.0 vamos a abrir aquí el Cloud Shell el Cloud Shell yo lo uso bastante para poder interactuar digamos con los servicios propiamente de Oracle Cloud acá solamente vamos a hacer el QVCTL GetPot ahí está corriendo actualmente estoy usando dos imágenes el Stock y el Storefront vamos a ver también ahora el Cluster Info acá tengo un archivo donde está la descripción del Cluster y cómo puedo hacer este es por ejemplo el Kubernetes Dashboard para poder verlo de forma gráfica lo vamos a usar al momento que hagamos los cambios en la aplicación vamos a usar esto lo voy a acceder a través de tokens bien ya acá podremos ver los jobs los pods tengo desplegado esto en Space PDA acá está la aplicación es la versión 1.0 lo vamos a usar y además voy a vamos a usar estos endpoints que están aquí descritos para poder probar los cambios perdón entonces voy a hacer las vamos a probar esto y mi aplicación está corriendo está corriendo con la versión 1.0 bien ahora les voy a mostrar la aplicación esta es la aplicación este es el storefront y lo que les comentaba es que la aplicación hoy en día tiene vamos a revisar un archivo principal que es el build spec el build spec es el digamos el jenkins file para Oracle DevOps es el build spec es su archivo descriptor y está basado en YAML y hoy en día este archivo lo vamos a ver desde el principio básicamente tiene se le indica con qué tipo de error lo vas a correr en este caso estoy diciendo que lo voy a correr esto como un root el shell voy a usar bash y acá comienza a poner la descripción del environment qué ambiente tengo variables de ambiente tenemos algunas variables que necesito que son variables bold este bold variables es una palabra ya reservada del archivo descriptor para poder inyectar secretos del bold entonces aquí lo que yo necesito colocar es el ID del bold secret entonces tengo que ya crear esos secretos digamos en el bold primero y luego con el ID lo copio aquí para efectos digamos de no tener el secreto puesto en duro y voy a exportar algunas variables porque necesito pasar variables de etapa en etapa entonces hay algunas variables que yo necesito pasar porque en etapas del deployment porque este es el build en la etapa de deployment se va a ver acá están los pasos de qué voy a hacer en este escenario primero hay un paso donde exporto las variables con export donde puedo ver acá y comprobar qué tipo de 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 variables de sistema está corriendo hoy en día ¿no? el ya bajó yo lo he puesto como para saber cuáles son las versiones que está corriendo en mi ambiente y luego acá pongo que en caso de fallos haga algo el otro el otro paso que yo tengo acá es install java 17 ahora ustedes me dirán tengo que instalar todo de cero todos mis mis command line de cero en realidad no esta aplicación utiliza java 17 y la versión que yo tengo de vamos a abrir acá ponemos oracle cloud devops runner vamos a abrir acá el runner que utiliza ahora con cloud devops es vamos a abrir reference creo que está por acá el runner ok acá está tiene ya ya preinstalado ciertos shells por defecto estos estos shells por ejemplo tiene instalado android java pero tiene instalado la versión 8 no tiene instalado este gradle help maven jit docker obviamente oracle cloud es li functions tiene instalado diversos tipos de ya de command lines pero si tu aplicación en particular utiliza otra que no viene por defecto tú le puedes instalar de la forma más conocida usando un shell command ¿no? entonces eso es lo que yo estoy usando aquí como yo no como esta como este contenedor no tiene java 17 yo le voy a instalar java 17 y uno de mis pasos es instalar java 17 y setearlo como java home el otro paso es bueno acá hay un paso adicional que tengo para confirmar las variables hacer un echo java version y el siguiente paso es hacer el build aquí se dan cuenta que en este paso ya le hago un maven package ¿no? no ya no le instalo un maven porque ya lo tiene solo le hago un maven package y corro un docker image como siguiente paso de esto es generar la imagen y básicamente acá lo que yo hago es taggear la imagen y generarla lo taggeo con la versión latest y luego verifico que la imagen esté entonces este paso solamente es el build ¿vale? este paso o este archivo descriptor es solamente para el compilado y la generación del artefacto como mi artefacto es un es un es un contenedor es un microservicio mi paso es hasta generar el build y luego tiene algunos otros archivos que lo va a utilizar el paso del delivery porque aquí yo tengo que hacer el output de los artefactos que está generando mi archivo descriptor vamos a ir a la herramienta vamos a ir a acá a la herramienta para verlo más claro bien este es Oracle DevOps este es el proyecto de Oracle DevOps de acá va a estarlo acá lo vamos a a ver más claramente voy a usar este este es un proyecto este ya existente lo voy a usar porque aquí ya tengo en el código de repositorio ya lo ya tengo cargado ya tengo mi aplicación vamos a esperar acá está mi aplicación es el storefront esta es mi aplicación este es lo que yo acá tengo el código es lo que es lo que estoy revisando desde aquí estoy revisando el código de la aplicación y el repositorio es este acá lo tenemos acá está la aplicación acá está el archivo descriptor acá está su código fuente y acá está todo es un repo como cualquiera pueden ustedes crear branches y otro tipo de objetos de JIT y lo que yo voy a hacer ahora es crear vamos a salir del repositorio este repositorio tiene dos branches uno el main el principal y uno donde yo hago mis cambios como una práctica y acá lo que yo voy a hacer es la creación de un build o podemos utilizar el que ya existe y les muestro cómo está diseñado vamos a esperar un ratito que cargue bueno mientras esto carga vamos viendo la aplicación yo lo tengo acá voy a ingresar desde acá es el Cloud Native Helio y está acá esta es la aplicación gasta el código fuente y la ubicación del archivo vamos a darle cargar de nuevo creo que ya me quedé sin sesión de usuarios vamos a ver el archivo descriptor si se dan cuenta está está ubicado en vamos a verlo acá también está ubicado dentro de Heliodon Stormful está ubicado dentro de build o dentro de yaml y dentro de yaml tengo dos carpetas el build que estábamos revisando y tengo otra carpeta que es el deployment donde está ya los Kubernetes manifest aquí está el ingres controller de esta aplicación está el deployment el deployment mi aplicación se llama storefront tiene ciertos parámetros tiene cierto recupero la imagen de un repositorio que lo tengo aquí variabilizado con variables de entorno que justamente son las variables que se se arman en la parte del build y acá creo el servicio para que exponga mi aplicación digamos usando el balanceador entonces acá tengo los archivos de despliegue tengo los archivos de build y vamos a abrir el build storefront para que vean más o menos cómo está este es el build el build pipeline aquí tú puedes agregar diversos pasos yo tengo agregado primero el paso primero es este yo le voy a details edit stay y acá está en este en esta primera etapa lo voy a agregar acá para que ustedes también puedan verlo acá ad stage como primer paso tienes que agregar el build le das next y tienes que agregar la etapa en este caso yo puedo poner no sé build storefront acá ya lo tengo acá y lo que les comentaba es que el container base container image es el container base que el devox va a utilizar para correr tu pipeline está basado en contenedores efímeros donde normalmente tú corres puedes tener contenidos personalizados también donde ya tengas este shell base que tu aplicación puede usar esto aquí me lista solamente uno porque yo tengo solamente un contenedor pero por dentro los el el host que utiliza para para correr todo esto es un contenedor esto esto te permite a ti agregar otros contenedores más que tengan tu tus librerías tus líneas de comandos tus shell adecuados a tu ambiente yo voy a utilizar el por defecto que viene con el con el que viene con el servicio y acá yo tengo que especificar el pad de el build spec donde está donde está ubicado el build spec en mi caso como vimos en el código fuente está ubicado en gelidon storefront full jammel build y build spec selecciono el código el código fuente y acá como podrán ver si yo he asociado al servicio un jib hang account o un jib lab o un big bucket puedo seleccionar ellos pero en mi caso yo tengo mi aplicación en en el code repositorio de oci acá está mi aplicación le indico de qué branch va a tomar el cambio puede ser pday puede ser main en mi caso sería el pday y le doy save le pongo un nombre me faltó un nombre puede ser storefront storefront repo bien aquí agrego el repositorio principal puede ser que tú hay algunos escenarios en las que tu aplicación se compone de varias fuentes ubicados en repositorios diferentes entonces tú puedes colocar acá repositorios adicionales para poder igual entras por el mismo camino seleccionas cuál es tu jit server puede ser el de oracle puede ser github etcétera y tú puedes agregar repositorios adicionales pero siempre tienes que seleccionar uno principal donde esté ubicado el archivo descriptor de build y con eso le das agregar en mi caso yo ya no lo voy a agregar porque ya lo tengo acá como les explicaba acá está la misma configuración y como siguiente paso lo que va a hacer este 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 step es solamente la construcción luego de eso yo que tendría que hacer es que una vez que tengo la aplicación tengo que hacer el upload hacia o hacer el delivery hacia los repositorios ¿verdad? hacia los registros entonces yo voy a tener acá el upload deployment files donde he creado un upload un paso de upload y he seleccionado dónde están ubicados o qué tipo de artefactos voy a generar en este caso voy a generar cuatro artefactos tres son manifest Kubernetes y uno es la imagen de Docker que estoy fabricando estos mismos artefactos que yo estoy seleccionando que son los artefactos que yo tengo que construir y entregar este también están declarados acá en el build spec tú colocas cuáles son tus artefactos de salida y acá está que vas a usar un Docker image un binary para los que son los los archivos de Kubernetes y son cuatro archivos que yo voy a tener que entregar esos cuatro archivos también los tienes que declarar acá de tal forma que automáticamente lo que va a hacer la solución es agarrar tu compilación y cargarlos al repositorio bien entonces hasta acá este paso lo voy a eliminar para poder probar bien me quedan solamente dos pasos vamos a ir a probar primero el build y luego vamos a probar que esto funcione que esto funcione correctamente le damos start listo acá lo que estoy haciendo es correrlo de forma manual de igual manera ustedes pueden configurar ahora le voy a enseñar en un ratito ustedes pueden configurar también un git action quiere decir que si yo hago un push a una rama que yo quiero que escuche mis cambios en esa rama cuando 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 un devops reconozca un evento de tipo push va a correr automáticamente el build eso también es otra de las acciones que podemos hacer aquí por defecto te da una vista de tres partes donde está tu diseño tu diagrama lo que has hecho tus pasos del build en este caso si quieres ver más el ojo o el progreso lo puedes ocultar y ves el progreso aquí lo que está haciendo es correr recién mi primer paso que es el build acá se ve lo que está haciendo está aprovisionando primero el contenedor se acuerdan que les comenté que la herramienta utiliza containers para correr sus filetimes pues aquí lo que está haciendo es primero aprovisionar el contenedor porque de primera mano no 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 aprovisiona ningún ningún servidor por detrás todo es de forma serverless como les comenté y acá lo que he hecho es seguir los pasos acá están los pasos que yo le indiqué install local jdk17 configure variables todos estos estos pasos que están acá también han sido están en el en el archivo descriptor no acá están install local jdk17 eh eh confirmar las variables y demás todos los pasos que yo he puesto mi archivo declarativo lo está lo está ejecutando aquí vamos a ver el log que que terminen de de cargar los logs que se de aparecer los logs y todo lo que se va ejecutando aquí se va se ve aquí en los logs también vamos a esperar unos minutos un momento este bill eh por los por los pasos que yo le he puesto debe tomar alrededor de de dos a tres minutos vamos a esperar mientras vemos las preguntas van viendo las respuestas a ver hay unas preguntas aquí muy bien creo que ya las pudo contestar Osvaldo muchas gracias Osvaldo acá nos comenta Arnat que efectivamente las personas se cansan y y cometen errores humanos que que a veces este generan despliegues intermitentes ¿no? Es correcto por eso que que requerimos que herramientas como estas nos ayuden a a generar eh más capacidad de automatización eh aquí ya tenemos este 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 progreso sigue avanzando el despliegue ya estamos en la en la última etapa acá ya está grabando y generando los artefactos ya terminó esta primera etapa ya lo terminó ahora va a empezar la segunda etapa aquí ya comenzó a correr la segunda etapa y acá también se ven los logs un poquito demoró en cargarlo pero ya se ven los logs todo lo que ha hecho es hacer la construcción acá podrán ver vamos a darle vamos a ver reduce acá vamos a ver acá un poco más más grande y acá como estaba en la etapa de build pueden ver que se han descargado las librerías de maven un poquito más más grande ha hecho el maven package como está en el archivo descriptor y ha podido ver y ha podido hacer descargarse todas las librerías de internet todos los 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 jars que requiere la aplicación puedes también el log buscarlo por aquí buscar una palabra específica o puedes incluso descargarte el log lo descargas el log y puedes abrirlo en cualquier interpretador de tu de tu comodidad si en caso no quieres no quieres verlo por la misma la misma herramienta también lo puedes hacer vamos a ver en qué etapa está ya esto se demoró algo de 3 minutos y vamos a esperar que termine de subir mientras termina de subir la o terminamos de probar que funciona correctamente la el delivery vamos a hacer cambios a la aplicación porque eso es lo que lo que hemos venido a probar aquí vamos a ingresar a la aplicación al cloud cloud front y vamos hay un arch ¿se acuerdan que había un endpoint que un endpoint de salud donde me arroja la aberración se lo vamos a volver a lo vamos a volver a ver aquí ya este status en point es el status de la aplicación y aquí pueden ver que me genera es la versión 1.0 ¿no? es la vamos a verlo aquí directamente es esta esta clase java resource status resource y esta clase java básicamente lo que hace es ponerme un servicio res un status donde yo golpeo yo golpeo y miro que si está vivo o no en la aplicación ¿no? entonces aquí está tomando este esta versión este valor para devolverme en el API acá se ve ¿no? está tomando ese valor ok es por eso que que la que la que la que el API me devuelve que está en la versión 1.0 entonces yo le digo ok yo quiero hacer un cambio voy a cambiar esa parte específicamente eh vamos a hacerlo por aquí porque normalmente deberían hacerlo en un ID y todo ¿no? pero lo voy a hacer por aquí porque esta este Cloud Shell está asociado al al repo de 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 mientras que el que estoy abriendo de 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 piso al code está asociado al GitHub entonces para no para no no demorarnos en configurarlo voy a hacerlo desde aquí rápidamente está en en src vamos a darle un bin primero vamos a entrar vamos a entrar al proyecto vamos a ver que no tenga ningún nada por comitear todo esté actualizado perfecto vamos a entrar a esa gelidon src creo que está en main java con oracle gelidon storefront creo que está en resources y acá el archivo se llama status resource bien lo voy a cambiar por acá obviamente ustedes no lo hagan así yo lo voy a hacer por lo que les comenté y acá lo que yo voy a hacer es hacer el cambio justamente voy a hacer acá le voy a poner 2.0 ok lo voy a grabar y en teoría yo tengo un cambio que 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 comitear entonces lo que yo voy a hacer aquí es antes de comitearlo o de hacer el push quiero ver que ya ha terminado y efectivamente ya terminó terminó los pasos terminó el 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 build y lo que debería de pasar es que debería de generar o debió de haberme generado aquí eh el content en registry debió de subir la imagen vamos a verlo que está en la versión 1.0 ya la subió hace 2 minutos como indicaba este es el registry de artefactos acá también debería haber subido los jamml files y acá está justamente los jamml files hace poco tiempo nada más están activos los 3 jamml files ¿no? ok hasta ahí cumplió con su con su objetivo ¿no? hizo el build hizo el delivery entonces digamos que hasta ahí estamos bien pero lo que yo quiero hacer ahora es desplegarlo ¿no? entonces eh voy a integrar vamos a regresar acá y lo que yo tengo que hacer es ahora desplegarlo para desplegar necesito crear un un deployment pipeline ok un deployment pipeline acá yo tengo deployments ya creados lo interesante de dividir de de que Oracle ha dividido la la parte de build y la parte de deployment es porque tú puedes tener deployment de distintas estrategias por ejemplo este deployment que yo tengo ya creado aquí eh tiene una estrategia de blue green ¿no? cuando tú tú entras aquí a Oracle a perdón al al dashboard y le agregas el el stage tienes acá distintas estrategias para hacer el deploy puedes desplegar el los los manifest tal cual como si estuvieras haciendo un kubicity el apply o puedes desplegar utilizando estrategias que ya de por sí Oracle DevOps te va a simplificar configurar ese tipo de despliegues porque tú lo podrías hacer también digamos con un shell con un script pero ya Oracle lo simplifica en una en un tipo de despliegue para que tú solamente le colocas dónde está tu aplicación cuánto tiempo quiere que demore etcétera ¿no? y de esta manera tú tienes acá seis tipos de despliegues de los cuales cuatro de ellos están asociados o digamos a clases de tipo kubernetes el simple que es el applied manifest el el que es instalarlo a través de 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 y lo que es estrategia de despliegue de blue green o canary de deployment ¿no? Entonces en este caso yo tengo configurado uno de tipo blue green aquí entonces vamos a ver qué hace el el blue green básicamente lo que te pide es eh aparte de seleccionar este los artefactos que quieres agregar al despliegue te pide aquí hacer una aprobación lo vamos a agregar de cero para que puedan para que puedan verlo más claro ¿no? aquí tiene varias etapas una es configuración tú puedes seleccionar qué tipo de de cómputo va a utilizarlo puede ser un un clúster o puede ser incluso máquinas virtuales que también te te ayuda para eso stage yo le puedo poner blue green deploy ambiente tienes que seleccionar un clúster de Kubernetes que esté agregado como ambiente yo tengo este que es okipida y seleccionas los dos namespace porque lo que hace por dentro este tipo de configuración es desplegar la versión estable a un namespace secundario porque la idea de 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 blue green que tú tengas dos ambientes corriendo en paralelo y que sean digamos la aplicación una versión posterior desplegada y probada en el ambiente en el mismo ambiente en espacios lógicos distintos o en infraestructuras diferentes y que a través de digamos de una confirmación de que la aplicación la nueva versión funciona bien tú puedes cambiar el tráfico de la versión 1 hacia la versión 2 ¿no? entonces tú puedes jugar con esos o hacer despliegues más confiables porque si nosotros pasamos digamos de producción de desarrollo a QA de QA a UAT y de UAT a producción no significa que tu ambiente de UAT porque corriendo ambiente de UAT va a correr también en producción justamente este tipo de estrategia más confiable es que tú tú despliegas la versión 2 en producción lo despliegas pero una vez que está desplegado en producción no lo pones en línea lo pones digamos en OFF hasta que tú pruebes que la aplicación versión 2 corre bien si corre bien y tienes unas pruebas automatizadas o pruebas integrales que te ayudan a confirmar que si funciona bien recién abres el gráfico para que los usuarios ahora utilicen la versión 2 y la versión 1 queda como la versión de respaldo la versión para rollback más adelante o puedes también dejarlo ahí ¿no? entonces es por eso que aquí en Kubernetes te pide dos Nenspaces para que uno sea el ambiente de la versión nueva y el otro se mantenga con la versión anterior tú puedes colocar distintos Nenspaces bueno los Nenspaces deben de existir en tu clúster obviamente yo tengo creo que uno que se llama Pday y el otro puedo usar el default por ejemplo y seleccionan los artefactos yo tengo mis tres manifiestos mis tres artefactos lo grabo tengo una versión que es un parámetro de tiempo de ejecución y selecciono el Ingress Name el Ingress Name es para que es porque la funcionalidad utiliza el Ingress Controller que tiene instalado tu clúster para poder hacer este tipo de switch de switch de tráfico cuando tú seleccionas máquinas virtuales en lugar de clúster Kubernetes te va a pedir un load balancer porque si requiere de alguien que administre los recueses acá me parece que yo tengo un Nginx que le hemos llamado store from Nginx y básicamente después te va a pedir los controles de validación te va a decir ¿quieres validarlo o no? si dices que sí lo quiero validar te va a pedir que selecciones una función un function tú le puedes poner acá validation validation o un nombre específico pero te va te va a pedir que tú selecciones uno en mi caso yo no tengo ninguna función agregado a mi ambiente y por eso que no me sale disponible ninguno y no puedo seleccionar pero una vez que tú tengas una función aquí agregado tú podrías tener toda la lógica de prueba en la función tú podrías desarrollar una función que haga la prueba por ti y se automatice y te responda cuando todo está ok te responda que la aplicación esté saludable entonces todo eso tú lo puedes asociar aquí y sigamos si yo le pongo un no no quiero validarlo igual te va a pedir que tengas una aprobación si quieres que la aprobación la aprobación es para que pueda hacer el switch del tráfico si tú quieres que el switch sea aprobado de forma manual lo dejas habilitado aquí y te va a pedir cuántos approvers quieres tener uno o dos o lo que tú necesites o quieres que el switch de tráfico sea automático entonces lo dejas en disable y todo lo va a ser automático entonces yo puedo tener este pipeline de deployment de este tipo con este tipo de estrategias y si no tú puedes crear otro pipeline de deployment como lo que yo voy a hacer ahora le voy a crear un store front deployment o deploy manifest el primer tipo de deployment le selecciono esto le creo el pipeline y yo tengo aquí otro tipo de pipeline para configurar acá yo le agrego la etapa en este caso mi tipo de estrategia ya no es esto sino es un un Kubernetes manifest como el que yo voy a probar voy a poner store deploy bueno store from deploy deployment ahí está deployment deployment service y acá voy a seleccionar mi ambiente en este caso mi clúster de Kubernetes que está asociado a mi ambiente selecciono qué artefactos voy a agregar acá voy a agregar primero el deployment y el service lo voy a agregar porque el ingres va a requerir que eso primero exista para luego mapear la ruta entonces lo voy a hacer en dos partes por eso selecciono no solo estos dos le doy save en nenspace no le pongo nada y me dice si en caso falla quieres rollback automático sí le pongo que sí le doy a agregar y acá está el deployment del servicio y voy a agregar otra etapa otro paso que puede ser en paralelo puede ser secuencial también yo en caso lo quiero en paralelo porque el ingres va a desplegar siempre cuando existe el servicio antes entonces por eso en mi caso en este caso lo voy a desplegar en paralelo perdón en secuencial vamos a poner store front deployment ingres ingres controller ingres en qué ambiente en el mismo cluster de cube en este caso se seleccionó solamente el ingres controller que es este de aquí ya ahí ya está agregado en space por defecto porque luego tengo una variable que lo lo sobreescribe y le doy a agregar ya está digamos que este sea mis pasos para el despliegue no le quiero agregar más complejidad pero este acuérdense que lo voy a abrir acá necesita variables para de reemplazo si yo entro si yo entro a mi aplicación estos llaman el deployments por ejemplo el de el store front deployment en mi cube manifest ven que tengo variables por reemplazar ¿no? estas variables el cube cube test name space por ejemplo tengo que seleccionarlo y tengo que reemplazarlos algunos de estas variables ya lo genera la etapa anterior del build y lo va a propagar pero otras son propiamente de la etapa de deployment entonces por ejemplo el cube el cube test name space es parte de la etapa de deployment y yo le voy a poner pday porque pday es mi name space donde estoy corriendo eh donde estoy corriendo mi aplicación acá está el name space pday entonces yo voy a usar eso y tengo que también tener otra variable más que es el external ip para el ingres acuérdense que el el otro jame jame files external ip estas variables no son variables que se inicializan o se le asina un valor en tiempo de build sino son variables que solamente se inicializan en tiempo de deployment entonces estas variables yo tengo que agregarlos o tendría que agregarlos en una sección que se llama parámetros entonces yo lo agrego acá external ip y este es el external ip del ingres controller que voy a tener que sacar de aquí o lo vimos me parece aquí lo voy vamos vamos a ir a qbctl kapservice para saber cuál es la ip es esta la ip ingres controller 87 y yo le estoy colocando eso porque mi pipeline está porque mis manifest me lo piden ustedes lo pueden haber hecho más automático inclusive pero acá estamos partiendo desde un ambiente ya creado ya existente entonces la ip de mi cluster ya debe existir y bien eso es digamos el diseño en teoría yo debo estar listo no tengo más por configurar entonces yo voy a lo que es el 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 proyecto de devops y en el deployment en el build pipeline para poder concatenar secuencialmente el build con el deployment yo voy a agregar un paso más al build para que el build haga el trigger y lo lance entonces acá aparte que hace build hace el delivery voy a agregar un paso más que le va a decir trigger deployment le doy seleccionar le voy a lanzar deploy store app justo bueno acá ya me parece que deployment voy a usar se acuerdan cuál debo usar si uso esto lo va a hacer con la estrategia de blue green pero en este caso yo he hecho mi configuración con la del manifest porque mis yamil file y todo lo que yo he configurado en esta aplicación están hechos para desplegarlo con este con este tipo de estrategia en realidad funcionaría cualquiera de los dos pero vamos a hacer con el que hemos hecho con el que estamos haciendo ahora utilizo eso y le voy a indicar que ese va a ser mi deployment pipeline que voy a correr y me va a preguntar acá me va a preguntar ¿quieres enviar los parámetros del build al otro al deployment? lo dejo en check en sí ¿por qué? ¿por qué? porque mi deployment pipeline va a requerir también parámetros que yo exporto en la etapa de build y eso es todo si dan cuenta la configuración es súper simple y sencilla porque toda la complejidad va a tener el servicio y ya está ahí debería de funcionar ya tengo configurado mi deployment mi build pero yo aquí no hice el commit en los cambios que acaba de hacer con la versión 2.0 ¿se acuerdan? que cambiamos la clase Java porque quiero configurar algo y puedan ver ustedes también que yo puedo agregar triggers a todo el pipeline al build y también digamos concatenar acciones y eventos en cada uno de ellos ya concatené el deployment que se va a realizar cuando el build termine bien cuando el upload o el delivery termine bien ahí se va a lanzar el deployment eso ya lo tengo concatenado y ahora puedo yo concatenar también acciones de JIT actions JIT action push puedo decir que aquí puedo lanzar todo el build a través de una acción de JIT acá yo voy a seleccionar mi repositorio y voy a seleccionar cuál es el repositorio que quieres leer sus acciones o sus eventos en este caso es este el cloud native helidon y una vez seleccionado puedo agregar qué quieres hacer quiero leer el evento de push cuál va a ser el build pineline así como yo tengo acá o yo tengo dos deployment pinelines yo pudo haber acá tenido otro build deployment también pero bueno solo tengo uno así que selecciono ese y qué ramas vas a hacer bueno en este caso debería ser la rama donde estoy haciendo mi commit entonces voy a ir acá perdón voy a limpiar la consola vamos a ver y bueno he hecho esto estoy en la rama pdaylab entonces quiero usar esta rama pdaylab perfecto le doy save y le doy crear y bien ya está ya está la acción ya está creado ahora ya tengo preparado todo mi pipeline automatizado de punta a punta y quiero hacer el commit porque me quedó pendiente subir este cambio el cambio de versión para luego verlo en él entonces ya está acá voy a darle add vamos a darle git commit menos a menos m a change versión 2.00 por ejemplo no sé si se me ocurre subirlo así ya está ahora falta hacer el push el push es es a mi repositorio perdón perdón creo que hay un error acá no a ver vamos a asegurar que este commit ya ok perfecto vamos a ver el push al oz y devops ese es mi mi repo remoto y a la rama pday lab si mal no recuerdo se llamaba así ¿no? pday lab pday lab ok bien eso es lo que tengo que hacer y en teoría ¿qué pasó aquí? cambios va a ser comiteado ah no se comiteó perdón parece que no se comiteó change version 2.0 le puse vamos a poner lo mismo ok ahora sí ok ya está listo ahora ya está ingresado el push en teoría esto es todo limpio si yo entro aquí al code repository tendría que aparecer mi cambio vamos a entrar aquí solo para estar seguros que sí si creo el cambio ok es la rama pday lab vamos a esperar unos minutos que cargue acá está está en gélido me parece que se creó ahí podemos compararlo también bueno vamos a a verlo si está ahí vamos a esperar que cargue un poco me está está demorando por mi me enseñe al internet vamos a esperar unos minutitos unos segundos en realidad que termine de cargar vamos viendo por acá si ya se lanzó también el el pipeline para agilizar en tiempos donde estamos a project que dice evangelio web polio no existe no como que no existe dice yo lo que vamos a esperar un poco lento disculpen a ver acá este es el proyecto vamos a ver en el build history se ha tenido que haber lanzado el build por el evento del commit y el push que yo hice acá está está en progreso entonces si leí su caso el option push y acá está ya avanzó en realidad ya avanzó ya hizo el build está por terminar el build tendría que luego que termine el build subir los artefactos a los registres y luego hacer el deploy voy a aprovechar que todavía está haciendo el build para ver el cambio en el repositorio de código que pasó voy a regresar parece que se rompió por acá a ver veamos voy a entrar otra vez ok sigue avanzando ya terminó el build perfecto ahora va a iniciar el upload del el upload del de los de los artefactos y acuérdense que en el en el upload en el build si regresamos al build spec yo he cambiado para que para que la para que los cambios tome la versión para que los cambios tome para que el el artefacto el el version del docker tome lo tome a partir del cambio del vamos aquí vamos a ver aquí se dan cuenta el store el store from version lo toma de leyendo esta clase java ¿no? que es justo la clase que yo he cambiado y y busca la parte del del version entonces si yo le he puesto 2.0 el store from version es una variable ya debe ser la versión 2.0 y cuando yo hago el el build de mi artefacto debería ser la 2.0 eso lo vamos a ver lo vamos a comprobar una vez que termine de subir los artefactos vamos a ver qué pasó con esto qué pasó con el con el git repositorio vamos a esperar un minuto cargue esto a cómo va esto todavía sigue subiendo los cambios vamos a ir abriendo esto toma unos minutos porque tiene que desplegar todavía aquí en el container registry debería aparecer la versión 2.0 según según nuestro build spec vamos a esperar si es que ya llegó a cargar todo en el store from todavía está la versión 1.0 quiere decir que todavía no hace el upload del todavía no termina esto sigue en pending vamos a esperar que termine de hacer el upload vamos viendo las preguntas y respuestas tienen alguna pregunta a ver Arnat dice dice que vamos a confiar los deployments a los robots y vamos a ser despedidos no bueno en realidad se automatiza con criterio no todo que hay ciertas decisiones por ejemplo Oracle tiene algunos approvals manuales porque hay personas que según reglas o políticas de la compañía prefieren aprobaciones manuales o unas revisiones manuales y eso es válido cada compañía tiene sus propias políticas de aceptaciones entonces las herramientas tienen que ser flexibles y apoyar a cualquier tipo de política eso es importante que las herramientas te brinden ese tipo de capacidad vamos a esperar que siga haciendo progreso todavía no lo carga vamos a checar el log esto lo reduzco está en proceso de entrega del artefacto creo que ya va a terminar vamos a abrir otro vamos a ver si ya se puede revisar el cambio que hicimos al código entonces si ustedes configuran git actions o como le llaman ahora el tema de git ops acciones basadas en pull request con peer como le decimos es válido dependiendo qué tan qué tan sea madura tu CI porque si digamos si no tienes un buen control de la rama master o la rama principal que la configuras para leer las acciones y a partir de ahí gatillar acciones como despliegues o builds obviamente pues va a ser inseguro y tu aplicación va a ser inestable porque cualquier cambio commit que se realice se va a lanzar es conveniente hacerlo en caso tengamos unas buenas prácticas de CI de integración de código si tenemos buenas prácticas sobre eso si tenemos buen control de los desarrollos que habiliten diferentes equipos podemos confiar a que una rama principal sea la la que reciba todos los cambios una vez que se validen todo o las pruebas unitarias pasen y se y se despliegue de igual manera el build deployment debe tener también etapas o pasos de pruebas unitarias o pruebas integrales porque si la prueba no pasa por más que los han corrido igual no se va a desplegar nada tu aplicación va a seguir estable entonces si es importante tener en cuenta las condiciones para comenzar a utilizar operaciones basadas en pull request vamos a ver si esto ya terminó sigue en progreso está demorando un poco ya terminó parece que era solo la pantallita ya terminó vamos a ver si aquí ya se ven los nuevos artefactos que se han entregado acá vamos a ver continue registry vamos a ver qué más sigue acá en teoría lanzó el deployment y bueno te va marcando que todos los pasos estén en verde vemos los detalles de cada etapa te permite ver el detalle y cada etapa y el log de cada etapa el log específico de cada etapa en este caso como este paso ha sido un trigger quiero ver realmente el deployment y acá está el deployment aparentemente terminó correctamente entonces el deployment también pasó correctamente deberíamos de ver este falla mi internet creo que no está funcionando bien voy a abrir la aplicación porque en teoría se desplegó la versión 2.0 vamos a ver vamos a probarlo acá teníamos un código anteriormente vamos a ver si es que el curr creo que es esta ¿verdad? curr de status y acá está ¿ven? la versión 2.0 entonces este es el cambio que yo he hecho desde jeep directamente lo he subido he tomado el evento de pull request lanzó el build pipeline el build pipeline tenía concatenado otro trigger para lanzar el deployment yo puedo tener diseñado builds distintos así sea la misma aplicación puedo tener distintas características de construcción porque hoy en día las aplicaciones sobre todo las funciones o los microservicios tú lo puedes generar del mismo código un artefacto distinto uno puede estar contenerizado el otro no y puedes tener builds pipelines diferentes y también puedes tener estrategias de deployments diferentes de tal manera que tú puedas seleccionar escoger con qué ambiente finalmente quieres utilizar qué tipo de pipeline entonces aquí hemos podido ver cómo podemos desplegar cómo podemos hacer cambios ya la aplicación felizmente está funcionando bien no me carga los datos debe ser por una restricción de mi sesión porque normalmente mi sesión como es federado a veces tiene problemas del token bueno pero lo importante es que la aplicación esté corriendo correctamente ya hemos visto el cambio hemos visto acá el log todo lo que ha hecho el servicio por ti ha reemplazado los manifes los ha reemplazado por atributos para ello el servicio tiene internamente librerías que obviamente es transparente para ustedes pero el servicio te muestra qué es lo que está haciendo en el log y bueno acá finalmente se desplegó todo correctamente nos quedan tres minutos debemos de ir cerrando sí gracias aprovechamos estos dos o tres minutos para que puedan hacer sus preguntas respuestas lo que ustedes consideren entonces voy a terminar diciendo por qué OCDeVos básicamente porque la idea de CloudNative es que corras sin servidor como lo hemos visto utiliza containers para como RAM Time para ejecutar y los containers son efímeros y tú los puedes definir la idea es que sea integrado también con otros tipos de funcionalidades que alimenten y te den un ecosistema sólido a través del monitoreo funciones seguridad sea flexible con otros tipos de herramientas también y bueno en cuanto al precio es un servicio bastante cómodo porque no es un servicio asociado por usuarios es un servicio asociado al consumo al consumo de cómputo así que no digamos que no debería ser muy costoso el cómputo y el storage en Cloud es lo más barato que hay y acá les dejo alguna documentación que se los voy a a pasar los links por el Slack también para que puedan ver documentación ejemplos Hello World un laboratorio un poco más complejo este GitHub de cómo funciona esto con Jenkins hay distintos este escenarios bien si no hay más preguntas en el chat invito a que Osvaldo abra el micrófono para poder despedirnos pues yo les agradezco muchas gracias gracias espero que haya quedado muy claro cómo desplegamos software con mucha agilidad creo que por ahí una plática con Arna en el chat que sustituirá a los seres humanos no todavía estamos lejos inclusive les digo en Oracle en el centro de desarrollo son más de 2.500 que hacemos estos software y todo esto no hay todavía programamos los robots para que sea todo fácil pero si se dieron cuenta los que somos veteranos en esto en desarrollar antes el manejo de cambios era un UCB ¿verdad? ahí está mi UCB y segundo todo el proceso de Bill que era hacer un no sé un compilado de algo ha cambiado estas son las tecnologías pero hay mucho atrás más de la cultura que hay que construir gracias a todos por su tiempo por estar aquí y gracias por gracias gracias a ti y a Software Guru por también dejarnos participar gracias a Software Guru por dejarnos mostrar las herramientas que tenemos y somos desarrolladores coders nos gusta la tecnología las herramientas la programación así que mientras más herramientas salgan en el mercado vamos a sentir más cómodos y nada les agradezco mucho y hay que seguir aprendiendo de todo un abrazo a todos